Esa nenita de abuelita Es una niña chiquitita Abuela está en Alabama Y tú aquí en Alemania Tú lloras no sé por qué Por bote ya no lo he Ni de agua ni té también Ni dos tetas son suficientes Pronto vamos pa' Estados Unidos Pa' que abuela vea su farolito Me llama, mamita Me llama, mamita Que te extraña, abuela Te extraña, abuela Sí, sí Te extraña, abuela